¿Qué es la tormenta de la ciudad? El árbol número 6, el número 2 y el número 1. En el número 6 fueron un árbol que se cayó en la cortina que está en la justina, que es todo paralelo al canal de la justina, son todos árboles eucaliptus grandísimos de más de 50 años todos, uno de esos se cayó la rama arriba de nuestra línea. La detectó nuestra gente y la sacó, pero al ver que eran 3 los alimentadores afectados, el guardia de turno llamó al jefe de red, el jefe de red llamó más gente y pusimos más gente a trabajar porque el viento había sido intenso y nos había hecho daño. Eso pasó en el alimentador número 6, el alimentador número 1 que cruza el río ahí en barrio Intendente Ferrero, también un eucalipto viejo de 50, 60 años, una rama se cayó arriba de la línea, así que también nos afectó y lo pudimos desafectar. Y el alimentador número 2, cerca de la rotonda del avión, dos seccionadores XS se nos rompieron y los tuvimos que cambiar, así que con toda nuestra gente pudimos armar los distintos grupos de trabajo y en un caso, el alimentador número 6 fue una hora 10, el alimentador número 1 fue una hora 20 y el alimentador 2, que era un trabajo más puntual y más importante, se hizo en dos horas 20. Así que todo ha quedado solucionado, lo único que nos queda son los alimentos, el alimentador rural, digamos la zona rural sur, que estamos trabajando. Y de paso también estuvimos trabajando acá en la estación transformadora, había un inconveniente para la línea Corralito y Monterralos, también le dimos una mano a las dos cooperativas hermanas, de tal forma de que ya se ha restablecido el servicio para Corralito y Monterralos, que no tenían toda la fase desde anoche en la madrugada. Así que todas las cuestiones eléctricas fueron subsanadas, en la ciudad no tenemos inconveniente. O sea, todos los usuarios, estos usuarios de los alimentadores, tuvieron un corte de luz hasta que se pudo arreglar. En algún caso fue de las 2 y media a la 1 y 20, en otro caso fue a la 1 y 30 y el otro caso no llegó a las 3 de la mañana. Pero todo lo dejamos solucionado y sin peligro a la gente y podemos dejar todo solucionado para que a la mañana, digamos a partir de las 3 de la mañana, absolutamente todos los usuarios de nuestra ciudad tuvieran energía eléctrica. Eso, ¿por qué lo podemos hacer? Porque hay una simbiosis entre energía eléctrica y la red de fibra, en la que tenemos distintos sectores en donde vamos detectando el paso del cortocircuito a través de los detectores de la red de fibra, y eso hace que avisen a la guardia y entre punto de falla y donde lo detectamos hay 600 metros, que es más rápido revisarlo porque nosotros tenemos más de 150 kilómetros de red. Si uno quisiera revisar todo eso, se llevaría muchas horas. Pero como tenemos detectado entre qué lugar y qué lugar está la falla, por eso las podemos encontrar más rápidamente y ahí la magnitud de la falla que fue mucho menor. ¿Cuánta gente estuvo trabajando? Y han estado trabajando unas 8 personas abocadas directamente al trabajo. Es importante porque la gente, cuando la llamamos a la 1 de la mañana, que es la misma gente que entra a las 6 de la mañana, no hay otra, vinieron predispuestos a trabajar y solucionar el problema porque la cooperativa siempre quiere tener un servicio eléctrico, y todos los servicios nuestros sean de excelencia. Y en el caso eléctrico, con más razón, porque nos caracterizamos siempre por prestar un servicio muy seguro, muy continuo y muy estable.